¿Quieres evitar ser víctima de una estafa? Entonces mira este video hasta el final. Hace algunas semanas recibí un mensaje de texto donde me preguntaban si quería colocar un sticker en mi camioneta para hacer publicidad y a cambio de eso me pagarían 450 dólares al mes. Yo respondí ok y me mandaron más mensajes de texto explicando el negocio, que sería durante tres meses y que cargaría el logo de AutoZoom en mi camioneta. A mí me pareció bien, entonces mandé mi nombre y mi dirección. A las dos semanas me llegó otro mensaje diciendo que me habían enviado a mi casa un cheque por 2.940 dólares más unas instrucciones. Efectivamente al día siguiente recibí el cheque por 2.940 dólares más la carta explicativa. Ese cheque lo deposité el mismo día porque la carta decía que si hacías eso ibas a recibir una gift card de Amazon por 200 dólares con tu próximo cheque. Según esta carta que fue la que me llegó, yo debía agarrar de allí de ese dinero los 450 dólares de la primera semana y el resto debía pagárselo a la empresa que me iba a instalar la calcomanía. Allí se prendió mi primera alarma. Yo creía que ese dinero lo iba a pagar en un establecimiento donde me colocaran el sticker, pero resulta que no era así. Al día siguiente, después de que deposité el cheque, muy temprano me llegó un mensaje de texto solicitando que los 2.490 dólares que sobraban se los transfiriera por cele a la persona que me iba a instalar la calcomanía. Justo en este momento recordé un video que yo había visto y gracias a la persona que hizo ese video en el cual ella contaba que la habían estafado por un cheque que depositaron en su cuenta. Entonces yo decidí no hacer la transferencia e ir directo al banco. Allí ya se encendió mi segunda alarma. La persona que me inscribía no paraba de mandar mensajes diciendo que por favor transfiriera inmediatamente ese dinero o mandara un cheque el mismo día, ya que por supuesto yo podía ver el dinero disponible en mi cuenta. Y cuando le dije que estaba yendo al banco, escribió muchísimas veces más para saber si todo estaba bien. Cuando estaba en el banco me hicieron llamar al departamento de fraudes, porque generalmente cuando te solicitan la devolución de un dinero o el traspaso a una tercera persona de un dinero que te han dado en cheque, pues resulta sospechoso. Entonces en el banco me dijeron que esperara 3 días hábiles para hacer cualquier tipo de transferencia porque eso es lo que tarda el banco en confirmar el cheque y por supuesto el dinero. Paréntesis, cuando tú depositas un cheque en tu cuenta, tú puedes ver el dinero al día siguiente e incluso puedes gastártelo, pero a los 3 días es cuando se completa la transacción. Si ese cheque no tiene fondos, es decir, rebota, el banco retirará ese dinero de tu cuenta. Y si ya te lo gastaste, pues entonces ahora eres tú quien le debe ese dinero al banco. Bueno, pero ahora sigo con la historia. Cuando le escribí un mensaje de texto al señor diciendo que el banco me había dicho que tenía que esperar 3 días hábiles, por supuesto, intentó convencerme de transferir el dinero diciendo que ya yo podía ver el dinero, que eso no era cierto, que si ese dinero ya estaba allí era porque era mío. Y adivinen qué, a los 3 días el dinero había desaparecido de mi cuenta, o sea, era un cheque sin fondos. Y no solo eso, el banco me cobró 12 dólares de comisión por cheque devuelto. Es decir, que si yo hubiese hecho esa transferencia, ahorita le debería a mi banco 2.502 dólares. Y lamentablemente el banco no puede hacer nada hasta que no te roban. Así que por eso me decidí hacer este video, porque la única manera de prevenir estos fraudes es a través de la educación. Si conoces a alguien que puede estar pasando por esta misma situación, comparte el video y ayudemos a que nadie más sea víctima de estas malas personas.